Música Hermanos, hermanas de Bolivia TV, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Pueblo en Acción. Hoy, sábado 21 de enero del año 2023, nosotros estamos listos y prestos para conversar con nuestras organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia. Música 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 a invitar al pueblo boliviano y tanto a nuestros hermanos de todo el país para que participen el día de mañana donde vamos a celebrar un año más de nuestro estado plinacional de Bolivia. Entonces nosotros como comité de la Federación Regional Lago Cordillera de la provincia de Masuyos Ponchos Rojos, bueno pues ya nos hemos organizado tanto con nuestras autoridades centrales agrarias, subcentrales, secretarios generales y bases, tantos también en coordinación siempre manejamos nosotros con nuestras hermanas Bartolina Cisas y así otras organizaciones también están invitados, por eso como Federación Regional de los Ponchos Los Rojos queremos invitar a todas las organizaciones de los nueve departamentos que mañana pues que todos nos constituyamos lo que es el kilómetro cero Plaza Murillo para mostrar al pueblo boliviano que somos, que siempre hemos sido unidos. Entonces bueno pues yo creo que vamos a cumplir 14 años de vida, 14 años de aniversario, bueno ya sabemos muy bien de costumbre que cada 22 de enero celebramos. Entonces querido hermano Edwin, nosotros vamos a estar con todas nuestras bases participando algunas otras instituciones más y para mostrar que realmente sí estamos unidos como Ponchos Los Rojos querido hermano Edwin. Y bueno pues también invitar a otras instituciones que tenemos aquí en la Ciudad de La Paz tal vez no estamos olvidando esa juventud valerosa, ¿no? Que ha estado en los momentos más difíciles en gestión 2019 enfrentando lo que es el gobierno del facto, ¿no? y también a nuestros hermanos alteños del Ciudad del Alto que realmente son hermanos valerosos de lucha y bueno pues que el día de mañana estemos todos juntos participando por eso a través de este medio de Canal 7 queremos invitar a todos nuestros hermanos y hermanas a participar y también de los 20 provincias del Departamento de La Paz querido hermano Edwin. Hermana Maribel, mañana nuestro Estado Plurinacional de Bolivia cumple 14 años desde la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, ¿cómo ha sido el impulso en la transformación del nuevo Estado? Bueno, en realidad pues nosotros como Confederación, como Mujeres Bartolina Sisa desde la Confederación Nacional, ¿no? Departamental, Provincial, Regional desde las comunidades hemos ido construyendo, ¿no? el Estado Plurinacional de Bolivia recordemos por ejemplo en Sucre cuando lo hemos ido construyendo también nuestro Estado, nuestra Constitución Política del Estado en la cual también ahí se le ha reconocido a nuestra huipala como un símbolo patrio y en fin, ha habido transformaciones profundas en lo que es nuestra Constitución Política del Estado evidentemente ahora lo que hay que hacer es acompañar, plasmar ese ideal que tenemos como país porque nosotros siempre como mujeres tenemos esa visión de país no, tampoco podemos solamente hablar de Bartolinas, ¿no? porque también todas las mujeres en su conjunto han aportado desde donde están incluso desde algunas organizaciones, incluso desde sus propios hogares desde los barrios, las zonas, las comunidades todos en su conjunto y eso hay que valorar y ponderar a las mujeres en su conjunto que se ha aportado de gran manera no solamente nosotros como Bartolina Sisa o como mujeres, sino también nuestros hermanos de la Tupac Catar y nuestros hermanos Ponchos Rojos y el Pacto de Unidad, la Central Obrera, en fin todas las organizaciones sociales vivas de nuestro Estado Polinacional hemos construido el nuevo Estado Polinacional que hoy por hoy, pues mañana ya vamos a cumplir 14 años de vida, ¿no? ya adolescente prácticamente pues es un gran logro es un hijo de todos nosotros el cual hay que cuidar, ¿no? hay que cuidarlo y hay que seguir fortaleciendo porque en realidad también con nuestro hermano Luis Arce Catacora, ¿no? en nuestra, en esta nueva gestión pues vamos consolidando, ¿no? nuestro proceso de cambio y evidentemente algunos puntos muy importantes y básicos para nosotros que es pues la lucha contra la pobreza la lucha contra la corrupción y la lucha contra la inmoralidad, ¿no? entonces aspectos muy fundamentales en el cual nuestro hermano Lucho realmente pues lo está llevando adelante y estamos saliendo adelante no solamente lo decimos y lo vemos y lo palpamos sino también los reconocen organismos internacionales, ¿no? pues concernientes en todo lo que es la parte financiera ¡Gracias! ¡Gracias! Hermano Ovidio, ¿desde qué año se consideran reconocidos los sectores indígenas originarios campesinos? realmente, querido hermanito bueno, pues nosotros somos una generación de jóvenes, ¿no? entonces, bueno desde el momento que nosotros desde 2006 nuestro presidente Evo Morales ha asumido el cargo bueno, pues nuestras provincias nuestros hermanos realmente del campo han por lo menos han sido reconocidos y por lo menos han tenido casi el mismo trato que con la ciudad realmente desde ahí hemos visto nosotros que el cambio que ha existido ¿no? porque más antes por ejemplo las provincias siempre hemos sido olvidados y bueno siempre hemos sido escalera de los anteriores gobiernos que eran pues gentes que no eran de nuestra sangre ¿no? gobernando de otros países entonces de esta manera nosotros bueno hoy en día hemos visto también en el 2019 que un gobierno de facto autonombrada bueno pues donde ha saqueado nuestro país ha sido otra muestra más y realmente nosotros ya no confiamos en la en los gobiernos de la derecha fascista entonces ya bueno el pueblo ya suficiente ya ha sido testigo de todo aquello por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos más que todo de nuestro presidente Lucho Arce que realmente hoy ha reconstruido la economía de nuestro país y realmente se ha preocupado después de un una pandemia que realmente nos ha encerrado en la casa ¿no? entonces a todo aquello también hemos visto ahorita el avance en el en el desarrollo de nuestro país en diferentes departamentos estamos viendo a través de redes sociales y canales televisivas que en diferentes departamentos de nuestro país se está realizando entrega de obras proyectos programas y tanto colocado de piedras fundamentales que ningún gobierno lo hizo en ese sentido entonces bueno pues hemos visto que nuestro hermano presidente Lucho Arce tiene la capacidad de trabajar y hay que apoyar y hay que fortalecer la querida hermana la misma pregunta ¿cómo se sienten reconocidos por el Estado Pune Nacional como organizaciones sociales? bueno ya prácticamente ahora ya somos parte ya nos sentimos reconocidos valorados y de tal forma es que también si nos damos cuenta por ejemplo antes ya teníamos vergüenza de llevar la pollera o de llevar o de llevar un apellido mamán y quispe entonces estábamos muy colonizados aparte la constitución también nos ha abierto las puertas hasta los ojos se podría decir en el cual pues estamos todavía en esa etapa de descolonizar la mente todavía tenemos y hay que trabajarlo hay que profundizar ese tema de lo que es la descolonización entonces en ese sentido pues como organizaciones sociales como pues campesinos indígenas originales somos todos parte del estado polinacional porque también tenemos indígenas en las partes bajas y bueno todos somos bolivianos todos somos hermanos y hoy por hoy ahora todos somos reconocidos entonces en ese sentido hemos dado un gran salto hemos avanzado y evidentemente también nosotros valoramos y conocemos pues el trabajo que también nuestro hermano Evo Morales Ayma lo hizo siempre hemos acompañado las organizaciones sociales hemos acompañado hemos defendido a nuestro hermano expresidente Evo Morales Ayma de la misma manera ahora también estamos acompañando y vamos a acompañar y vamos a defender también a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora que lo está haciendo muy bien también hay que pues valorar y reconocer que también nuestro hermano presidente ha sido parte ¿no? acompañado a nuestro hermano Evo Morales Ayma en la anterior gestión casi gran parte de toda la gestión ha estado acompañando en la parte económica que es fundamental ¿no? nuestro en realidad nuestro modelo económico productivo pues ha sido en realidad ha podido desemplazar a esas recetas que nos imponían desde afuera y lo hemos hecho mejor se ha podido ver mejores resultados es más pensamos y creo que también pues otros países también están interesados en conocer nuestra política ¿no? o sea nuestro modelo económico nosotros ponderamos y valoramos ¿no? de que también nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora también haya sido parte de esta construcción de este modelo económico nosotros estamos seguras y convencidas que vamos a profundizar y vamos a consolidar nuestro proceso de cambio porque pues ahora nuestro gobierno tiene las políticas de estado como es la seguridad con soberanía alimentaria fundamental para nuestro país y para la humanidad ¿no? también lo que es la industrialización con sustitución de importaciones ¿no? en realidad y ahora que se ha aparecido también este cerro este cerro de plata ¿no? bueno la Pachamama pues ahí nos va bendiciendo ¿no? a todo ese esfuerzo a todo ese sacrificio que hace el pueblo boliviano ¿no? porque en realidad nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora nuestro hermano David Choquebanca vicepresidente son pues electos por todo el pueblo boliviano no solamente por nosotras las organizaciones sociales ¿no es cierto? el pacto de unidad no masistas no masistas han apoyado han apostado a nuestro presidente y no está defraudando y yo estoy segura que no lo va a defraudar y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar ¿no? acompañar en toda esa construcción de nuestro proceso de cambio ¿no? que hoy por hoy pues mañana el día de mañana cumplimos un año más de vida de un año más de vida es un año más de vida en la ciudad que además organizaciones sociales Hermano Vidio, para terminar la entrevista, algunas palabras que quisieras referirte a nuestros hermanos recordando el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Bien hermano Edwin, aprovechando este canal, bueno pues ya que estamos a un día para celebrar nuestros 14 años de aniversario de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, bueno, invitar pues a todos mis hermanos de la Federación Regional Lago Cordillera de la provincia de Mocillos Ponchos Rojos y también a todos nuestros hermanos y hermanas de las 20 provincias del Departamento de la Paz. Y nuevamente recalcar la invitación, nosotros siempre hemos recibido con brazos abiertos a nuestros hermanos también de los nueve departamentos del país, querido hermano Edwin. Bueno pues el día de mañana que sea pues un día exitoso y que realmente rebalsemos lo que es la Ciudad de la Paz, ¿no? Porque ya lo hemos mostrado en diferentes actividades que realmente nuestros hermanos de las organizaciones sociales siempre realmente de diferentes departamentos del país se han trasladado, querido hermano Edwin. Entonces también rogar a la policía boliviana que brinden la seguridad, ¿no? De nuestros hermanos porque en estas marchas también hay muchos delincuentes que aprovechan que mi hermana Edwin y entonces dar una recomendación al comandante general, bueno pues que ese día pueda disponer, puede disponer personas que mi hermana Edwin. Muchísimas gracias, bueno saludar pues al pueblo boliviano nuevamente. Jaya ya querido hermano Edwin, Jaya ya querida hermana. Jaya ya. Herbana Maribel para terminar. Bien, bueno aprovechamos la oportunidad también de poder invitar, convocar, ¿no? A todas las hermanas, a toda la familia Bartolina Cisa, a todas las federaciones departamentales, regionales, provinciales, centrales, subcentrales, comunidades, es amplio, aquí no hay límite, ¿no? Y para todas las organizaciones sociales es una convocatoria de la central obrera boliviana, del pacto de unidad y de todas las organizaciones afiliadas y no afiliadas a la central obrera boliviana porque realmente tenemos que festejar un año más de vida de nuestro estado polinacional del cual todos, todos en su conjunto somos parte, ¿no? Desde la construcción de un nuevo estado polinacional. Evidentemente es importante cuidarlo, no tenemos que, pues los vicios del capitalismo, ¿no? Tenemos que construir con esos vicios del capitalismo, ¿no? Por eso es una tarea todavía que tenemos por delante para seguir trabajando como organizaciones sociales, como mujeres, ¿no? Invitamos a todas las hermanas y hermanos en su conjunto para festejar un día más, un año más de vida del estado polinacional de Bolivia, el 22, mañana, domingo, 22 de enero, que se va a realizar en la Plaza Murillo. Invitamos muy cordialmente a todos, sin excepción. Vamos a un corte, enseguida retornamos con más de Pueblo en Acción. Después de haber conversado con nuestros invitados, es momento de conocer la agenda de nuestras organizaciones. El primer secretario de la CESUD-CV, Zacarías Sabo, dio a conocer que el proyecto de la nueva infraestructura de la organización que será financiado por el presidente Luis Arce Catacora. Tenemos una construcción de aquí la CESUD-CV, infraestructura. Eso lo vamos a hacer. Parte de gracias. Nuestro presidente Luis Arce Catacora nos ha facilitado también y hay un presupuesto. Gracias por el presidente. Por eso nosotros no quisiéramos ir manos vacías. Como CESUD-CV lo estamos haciendo en la conclusión del proyecto. Seguramente estos días ya veremos, queremos poner por lo menos una piedra hacia la construcción de la CESUD-CV. Es la preocupación para posterior, los futuros ejecutivos también que tengan una oficina para que se sientan, para que trabajen bien tranquilos. Aquí mismo aquí en la Miraflores, donde estamos ahorita, la estamos gestionando. Eso es la gran mira para posterior, hermana. Por otro lado también, CESUD-CV, tenemos programas hacia la, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Rural, con el hermano Errime, programas nacionales. Eso está concluyéndose. También, no solamente, por ejemplo, la pesicultura, sector de los lagos. Anteriormente, en la pasada, hemos estado aquí en la planta procesadora de pesícula, en la tequina. Más, más, también la siembra de caraches y la chuba cocana, en la bisalaya. Ahora, para posterior, a la provincia de Camacho, por la puerta de la costa, lo estamos haciendo. Esa es la trabajo de la CESUD-CV. No solamente, hay también, tema de programa Tiyoka, granos andinos, todo eso, poca a poca estamos avanzando. Eso sería hasta bien. Muchas gracias. En el sector, conociendo a nuestros líderes indígenas, en esta ocasión les vamos a hablar del líder indígena latinoamericano, Lautaro. Lautaro, el toqui, figura legendaria, fue uno de los líderes indiscutidos de la guerra de Arauco, Chile. En el siglo XVI, diversas poblaciones originarias del Nuevo Mundo hicieron frente a la expansión española. En el sur de Chile, fueron los mapuches quienes se opusieron con tenacidad al dominio hispano. Encabezado por Lautaro, quien jugó un importante rol al aplicar sus conocimientos sobre la cultura hispana a favor de la resistencia mapuche. Lautaro eligió e instruyó a sus comandantes para las diversas secciones de su completo y jerarquizado ejército, donde se destacaba la designación de un toqui, jefe del servicio de investigaciones, que daba cuenta de las acciones de su servicio. Lautaro, además de usar su indumentaria, portaba el símbolo toquicura, emblema de piedra que cuelga del cuello, y en su mano llevaba la clava cinco símbolos de jefe de guerra o toqui. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Pueblo en Acción. Que tengan un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!